Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Valeria, ¿cómo estáis? ¿Veis ahí la fecha? Miércoles 8 de diciembre a las 9 y 6 de la mañana. Ha amanecido lloviendo y hoy no vamos al campo, así que me he dicho que mejor que hablar de Debian, ¿no? Un día llovioso. A mí Debian es una una distribución que, aunque, por ejemplo, si nos ponemos en la rama estable, siempre pues se suele decir, ¿no? De alguna manera, para dejarla un poquito de lado en el sentido de la rama estable, que qué bueno que tiene paquetería atrasada, ¿no? Ya sabéis que Debian tiene estable, testing e inestable, ¿no? Pero a mí siempre la rama estable siempre me ha atraído, ¿no? Aunque hay ciertas cositas, evidentemente, que sí me gustaría y que sí me gusta, ¿no? Tenerlas actualizadas. Así que para mí Debian tiene algo de romanticismo, ¿no? Es una distro que la uso, aparte de por lo que es, ¿no? Debian Geniolinus, estabilidad, comunidad y todo lo que representa. Pero Debian me da como ese puntito de romanticismo, ese pensamiento a otoño-invierno, tarde de frío, de lluvia, de chimenea. ¿Qué queréis que os diga yo soy así? Hay distros, por ejemplo, que no me evocan ese pensamiento, ¿no? No vamos a nombrarla, ¿no? Pero, en fin, que Debian tiene ese puntito, ¿no? Que tú dices, es que es Debian, es Debian, ¿no? Es que es Debian, ¿no? Uso otras, ¿no? He usado a lo largo de mi vida linuxera, he usado muchas. Actualmente sabéis que también tengo Fedora, ¿no? Que es, digamos, algo opuesto a Debian, pero bueno. Así que hoy quería hablar de cómo tengo Debian, mi Debian 11 estable, ¿no? Debian Bullseye, Bullseye, estable, ¿no? Decir que esto no va a ser una guía, esto no va a ser ponte tú lo que yo tengo, mucha gente que normalmente o en determinadas circunstancias, la gente que nos siguen, a los que nos dedicamos a crear contenido público, yo que sé, yo mismo, un boro, Juan Febles, este, el otro, pues de alguna manera la gente va siguiendo nuestros pasos y va, no quiero con este vídeo decir que lo que vais a ver aquí tengáis que hacerlo vosotros. Simplemente os voy a comentar cómo tengo yo mi Debian. Para mi uso normal y corriente, no soy ni desarrollador, ni soy alguien que trabaje en el sentido de trabajar con el sistema operativo. Simplemente lo uso como producto de consumo, ¿no? En mi casa. Pero sí me gusta hacerle cuatro cositas, ¿no? Así que os voy a enseñar cómo tengo mi Debian. Decir simplemente que es una opción personal y que, bueno, que es lo que hay, ¿no? Es como me gusta, ¿no? Aquí veis Debian 11, Geniolinus, Bulseye. Estoy usando ahora mismo el kernel de SamMod. Es un kernel, digamos, un poquito personalizado para ese extra. Decir eso sí es que el cinco días de Debian, el que trae en repositorios, va perfectísimamente. Me funciona todo. Bluetooth, me funciona la Wi-Fi, me funciona todo, ¿eh? El rendimiento es óptimo, es bueno. Pero yo soy una persona que siempre suelo tener un par de kernel, dos, tres, cuatro kernel, etcétera, ¿no? Y con Debian, Ubuntu y Min y basadas, si usas, por ejemplo, Liquorix o si usas, por ejemplo, SamMod, acompañando, porque nunca quito el kernel que viene en repositorios, ¿no? Dejo ese como base y si quiero usar algún otro, voy cambiando, pero el kernel que trae en repositorios nunca lo quito. Y con apt es muy fácil en el sentido de que cuando se van actualizando, por ejemplo, de Liquorix o se van actualizando, por ejemplo, de SamMod, pues luego se van borrando los últimos. Cuando hay cierta cantidad de kernel, apt va borrando los últimos y va dejando las nuevas versiones, ¿no? Y con un apt purgue, por ejemplo, vas borrando los últimos kernel, los más antiguos. Si, por ejemplo, sale el 5 días 83, que estábamos en el caso que nos ocupa aquí en SamMod, ¿no? Si el día de mañana SamMod lanza el 5 días 84, pues borrará apt el 5 días 83. Estoy usando el 5 días 83 en este momento para arrancar en este vídeo. Puedo usar otro, ¿no? Pero para este momento elegido este, veis que pone RT. Es el RealTen, es decir, es el kernel adaptado por el tiempo real, indicado para músicos, para, ya sabéis, todas estas cosas de audio y vídeo en tiempo real. Sin latencia, digamos, ¿no? Ahora que hablo de latencia, voy a contestar con este vídeo a un compañero linusero de YouTube que mencionaba a modo genérico, sin señalar que por qué algunos salimos con cascos. Y es que no es necesario salir con cascos para hacer un vídeo, ¿no? Hay gente que no los usa, pero la gente que amamos el audio nos gusta salir con cascos es porque nos estamos monitorizando, es decir, los cascos van pinchando a la tarjeta de audio. La gente que nos gusta el audio solemos usar o interfaces de audio por USB o mesas de mezcla por USB. Nunca, yo hace siglos que no uso la tarjeta de audio incorporada en un equipo, ¿no? En un PC o en un portátil. Yo hace siglos que uso tarjetas de audio USB, Focus Ray, Behringer, esto y lo otro, Yamaha, o mesas de audio. Con esto lo que hacemos es monitorizarnos, escucharnos en tiempo real. Si sabemos volumen, si ponemos música de fondo, si escuchar nuestra voz, sabemos si nos tenemos que bajar o subir. Simplemente es para controlar nuestro audio. Por eso lo usamos, ¿no? Porque estemos más guapos con cascos que parecemos la dama de Elche, ¿no? Bueno, aquí veis, Debian, Genialinus 11, Bullseye, 64B, el kernel en este caso, ahora os voy a enseñar todos los que tengo. Tengo el 51083 Realtime de Shammoth, que es otro kernel optimizado, como dijéramos, Liquidix, pero es distinto. Y un Intel i7-8565U, un gráficos integrados Intel UHD 620 y 32GB de RAM. Concretamente es el Slimbook One Intel, el último con Intel, que sería este, ¿no? Ya sabéis que tengo el Intel y tengo el nuevo OneAMD. Este ya no lo venden, este ya sacaron la gente de Slimbook el OneAMD, este ya no está disponible para venta. Pero bueno, aquí tengo Debian en este equipito. Kernels, pues uso Liquidix. Hace mucho tiempo que uso Liquidix. No es que lo use siempre. A lo mejor unos días estoy en el kernel de Debian, otro día estoy en el kernel Liquidix, otro día estoy en el kernel SunMod. Dependiendo cómo me pille, pues inicio con uno, inicio con otro. Bueno, pues el kernel Liquidix, si leéis aquí el tema, es un kernel optimizado, a cierta configuración, pues para multimedia, para juegos, etc. Aquí veis todo lo que tiene, todo lo que hace y lo que te da. Vuelvo a repetir, no es necesario usar este kernel. Mayormente son, digamos, no sé si decirlo caprichos o, bueno, opciones personales. Y también uso el kernel, ahora mismo estoy con este, con el SunMod. Debo decir que en ciertas cosas me va mejor que el Liquidix. Este kernel Liquidix, dependiendo de la versión, a veces me funciona el Bluetooth en una versión y a veces no me funciona el Bluetooth en otra versión. Es decir, 5.15.5, me funciona el Bluetooth. 5.15.6, no me funciona el Bluetooth. Ya sabéis. Pero vuelvo a repetir, con el kernel que trae Debian 11, Bulseye, con el 5.10 y algo, me funciona todo. ¿Todo? Todo. Como la niña del anuncio, ¿no? Pues exactamente. En el kernel SunMod, aquí en el kernel Liquidix, tenemos la opción de tener siempre el último kernel, ¿no? El 5.15, pam, 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 pam. Veis aquí todo como se agrega en Debian, en Ubuntu, etc. Y con el kernel SunMod, bueno, además de todas las cosas que trae, que las podéis leer aquí, ¿no? Es un kernel preparado para darle caña al equipo, lo mismo que Liquidix, pero además tenemos la posibilidad de tener el 5.15 estable, 5.15 mainlane, el 5.10 LTS o el 5.10 Realtime, que es el que estoy usando yo. Sería este ahora mismo. De toda la variedad, de todas las opciones de versiones de kernel, estoy usando ahora mismo el Realtime. El 5.10, tengo el 5.15 LTS, digo, bueno, voy a poner aquí el 5.10 y ya está. Además, también está disponible esa mod para Fedora en un repositorio copr, arlinus y gentu. Y las instrucciones de cómo se instala el kernel, ¿no? Y luego tú ya instalas el que quieras, ¿no? Veis aquí cómo se agrega repositorio, se agrega la clave. Y luego, pues, tú instalas el kernel elegido por ti. Linus.amod. Yo, en este caso, es linus.amod-rt, ¿no? Además, también, pues, eso, te trae también las cabezaras del kernel, el microcode, el microcódigo, tanto para Intel como para AMD, etc. Algunos paquetes más actualizados, digamos, que los repositorios de Debian. ¿Ok? Vuelvo a repetir, son opciones personales, son cositas que nos gusta probar, pero en ningún caso, en ningún caso, iba a decir con Z, no. En ningún caso es necesario algo de vida y muerte poner el kernel.amod o poner el kernel.liquery. Son simplemente que nos gusta probar y probamos estas cositas. Vuelvo a repetir que con el kernel normal de Debian va perfectísimo, con el 5 días de Debian 11 estable. También tengo agregado los repositorios de MX Linux, como comentaba por aquí, cómo tener el último Firefox en Debian 11, Bullseye, desde repositorios de MX Linux 21. También lo tengo para Firefox y, además, todo el stack gráfico de Mesa, Intel, lo tienes a la última en los repositorios de MX Linux, cosa que no tienes en Debian estable. Además, MX Linux 21 es totalmente compatible porque se basa en Debian 11 estable. Y para algunas ciertas páginas web te dicen que el Firefox ESR, que va por muchas versiones por detrás, no es compatible. Y te dicen, no, yo quiero el último, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Por eso ya veis aquí que uso el de MX Linux 95.0, el último, que hace un par de días que ha salido. Y veis aquí que viene de los repositorios de MX Linux, ¿ok? Bueno, aquí os comentaba, vamos a ver el tema de kernel. Lugares, carpeta personal. Y veis aquí que le hice una fotica, una fotica, más. Pues tengo toda esta lista de kernel, evidentemente, no los voy a usar todos al mismo tiempo. Un día arranco con uno, otro día arranco con otro, etcétera, ¿no? Tengo de Liquorix, tengo el 5.15.06.2, tengo el 5.15.06.1, es decir, que es sobre lo mismo y han visto una cosita que había que corregir, una cosita que había que agregar nueva y, pues, lo van metiendo en una compilación y le van dando una numeración un poquito superior, ¿no? 5.15 sobre la base, sobre la base, perdón, base de 5.15. Esto de cambiar las zetas por las zetas se me ha pegado hace años, ¿eh? Imposible quitarmelo. Bueno, tengo del Liquorix, tengo el 5.15.06.2, 5.15.06.1 y ya está. Bueno, veis aquí la opción normal y la versión de recuperación, recovery mode. Luego tengo el 5.10.83, RD.58, real time, de esa mod, que es con la que estoy ahora mismo grabando. Y luego tengo también el de repositorios de Debian estable, el 5.10.09, M64, que es el que viene en repositorios, el que te pone Debian estable cuando lo instalas. Algunas veces inicio en el de Debian, el 5.10.09, otras veces inicio en el de SunMod, en el 5.10.83, ¿ok? Que veis que es también LTS, 5.10.5.10, como el anterior de Debian. Y otras veces inicio en el 5.15 de Liquorix. ¿Cómo me pille? No tengo una preferencia, digamos, por uno o por otro. ¿Cómo me pille? Si algo no me funciona en el 5.15 de Liquorix, pues me bajo al SunMod. Si el SunMod no me funciona, pues me voy al kernel de Debian, que ahí funciona todo, en el 5.10.09. Gustos personales. Vuelvo a repetir, no es necesario ir andando con kernel, ni llenar Debian estable de repositorios por todos los sitios. Eso de Debian Monster, ¿no? De Debian Frankenstein, perdón. De meterle 20 repositorios a Debian como si fuera PPAs en Ubuntu. Y eso que cuando alguien, tú vas a los foros de Debian o las comunidades de Debian, te dicen, ha hecho un Debian Frankenstein. No, Debian ya trae todo. Fijaros que ni he metido, ni he metido siquiera los Dev Multimedia, que son otros repositorios aparte, para ciertos paquetitos multimedia más actualizados que los que trae Debian por su cuenta. Pero no me ha hecho falta porque en Debian tengo todo. FFMPG, pam, 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 pam. Bueno, estos son las kernas que tengo. Como veis aquí, 3, estable, Debian estable, SAMMOD y Liquorix. Y debo decir que últimamente estoy más contento con SAMMOD que con Liquorix. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? El Firefox, habéis visto, que es la última versión. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, equipo, etc, apt y nos vamos a sources.list.d. Porque aquí en el sources.list normal, vamos a ver, propiedades, vamos a decirle que se abra con el editor de textos, ¿ok? Como predeterminado, venga. Ahí está. Veis aquí que tengo los repositorios normales de Debian cuando instalas Bullseye, pues estos que están comentados, que son los de CD-ROM, que yo no sé por qué Debian sigue poniendo uno sin comentar, que luego te da error actualizar, que esto deberían corregirlo, esto lleva años así. Pero bueno, esto no sirve porque veis que pone aquí DVD binario y pam pam. Están comentados, tienen una almohadilla adelante. Todos los repositorios que tengan una almohadilla adelante, el sistema los olvida, no los lee. Los ignora, ¿ok? Los ignora. Pues está el normal Bullseye main non-free, con tree, yo siempre uso non-free porque hay paquetitos que me hacen falta. Pues ahí están las dos líneas, la línea donde se encuentra el repositorio, el paquete .dev, y la línea donde se encuentran los sources. Que en verdad esta línea se podría comentar, como ya expliqué hace años en mi samorehockeys.com y blau, ¿no? Dev.src. Ahí está la sourcer. Lo he dejado porque está así, pero si queréis comentar la línea de las sources, de las fuentes, se puede comentar. Luego está el de seguridad, ¿ok? Pam pam pam, security main country non-free. Debo decir que esta Debian, con su línea correspondiente también de sources, Debo decir que esta Debian, yo me bajé la ISO non-free, la ISO non-free. Es decir que la ISO que ya viene con los firmware, con los paquetillos, esos que hacen falta, ¿no? Para ciertas cositas. Y ya está. Pues entonces, al bajarte la ISO non-free, cuando llega el paso en el leche este, ¿cómo se llame? En el... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Como cantabas, topa. En la instalación, durante la instalación, hay un paso que te dice repositorio, pam pam, elige, pum. Elijo España, por ejemplo, y ya te pone todo esto, ¿no? Non-free, pam 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 pam. Y luego están los update, ¿ok? Debian, pam pam, main country non-free. Update, ¿ok? Con su línea correspondiente de sources también. Esos son los que te ponen por defecto cuando instalas Debian. Y cuando eliges en la instalación, eliges los servidores de tu país. En el caso, lo elijo España, que van bien últimamente. Hace ya bastante tiempo que van bien. Antiguamente se elegía lo de Francia, lo de Alemania, porque lo de España iban, pam pam pam. Pero España es el que llevamos para arriba. Y ya entonces, bueno, repositorio de Debian. Ningún problema, ¿ok? Bueno, luego cuando yo agrego repositorios de terceros, cuando hago una Debian Frankenstein, los meto aquí dentro, en sources.list.d, que es normalmente donde se suelen meter los repositorios de terceros. Donde se suelen meter, por ejemplo, los PPA de Ubuntu o basadas cuando agregas un PPA. Entramos aquí y veis, vamos a ponerlo en modo de lista. Repositorio de Brave. Brave.com. Agregas el repositorio, te bajas el paquete y te agrega el repositorio. El navegador Brave. ¿Ok? Pam 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 pam. El repositorio de Brave.com. Últimamente lo estoy usando como navegador por el tema de la publicidad, que corta más publicidad que otros navegadores, inclusive con el UBlog Origin, etc. Además de a Brave, también o a Brave, también le agrego el UBlog Origin. El Google Chrome. No lo uso apenas, pero sí me gusta tenerlo instalado por si hay ciertos servicios de web RTC que van mejor o que requieren Google Chrome o basados. Chromium, Brave, etc. Y aunque creo que no lo he abierto todavía desde que lo instalé, pero me gusta tenerlo instalado. Es muy fácil, te bajas el punto de... Hay gente que aún pregunta ¿cómo me instalo Google Chrome? Pues es muy fácil, ¿no? Simplemente, yo lo hago aquí, google.es, por ejemplo, google.es. Nos vamos a donde pone google.es. O donde pone google chrome. ¿Ok? Y aquí, descargar google chrome. Y veis que marca el paquete .dev y .rpm. .dev para Debian, Ubuntu y basadas. .rpm para Fedora, OpenSUSE y basadas. Y una vez que te descargas el paquete y lo instalas, te agrega repositorio. Por su cuenta, en ese directorio donde hemos visto antes. Así de sencillo y fácil se agrega el paquete.es, se instala google chrome.es. Luego tengo kxstudio. Pero, ojo, cuidado, que esto es para Carla. Carla. Ya sabéis, yo uso PyWare. Uso PyWare en Debian Estable. No uso pulse audio. Uso PyWare, la misma versión que tiene Fedora, porque le he instalado los repositorios de Fedora. Vuelvo a decir, esto no hace falta para la gente normal y corriente y temerosa de Dios. Es una opción personal de un cortijero que usa Debian. Uso PyWare porque ya sabéis que me gusta el sonido y me gustan todas estas cositas. Aquí veis PyWare, las conexiones, todo lo que está aquí conectado. PyWare, el sonido, OBS, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Veis aquí, bueno. Ok, vete para acá, vete para acá. Bueno, este es el de kxstudios para esto, para tener la última versión de Carla, que a día de hoy es la 241. Al menos en los repositorios de kxstudios está la última versión esa. El Liquorix, como ha visto antes, el canal Liquorix, en la página web está la instrucción. Dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción. Esto no hay ningún misterio. MXLinux, ojo, cuidado. MXLinux, vamos a abrir MXLinux, ya sabéis la distro que se basa. Está arriba, está arriba, está arriba en el portal este muy feo que parece de los 90. ¿Dónde están todas las distros? ¿Cómo se llama? DistroWash. Está arriba. Veis aquí, además, tengo agregado la opción AHS. ¿Qué quiere decir la opción AHS? Me equilino, ojo, que no es necesaria. Quiere decir que además de los paquetes superiores de Debian, te mete un extra más de paquetes, sobre todo stack gráfico. Mesa, Intel, AMD, todas estas cositas que hacen falta tener las últimas versiones para que los juegos vayan tope flama, tope guay. Ojo, cuidado, que esto yo ya lo explicaba en un post. Aquí tenéis, cómo tener el último Firefox en Debian, 11 bulseye, desde repositorios de MXLinux 21. Y aquí yo ya explicaba, pam, 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 pam. Y vamos a ver, pone por aquí, veis, ok, repositorios MX21 de cuando estaba la beta, ya está de versión estable, creo. Creo, ¿no? Y bueno, todas las instrucciones de cómo tener el repositorio de Mequilino, veis aquí, en sus GitHub, MX, tal y cual, pam, 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 veis aquí. Y además el AHS, que es un repo donde suele tener, además, ya he dicho, en unas versiones más superiores, sobre todo el stack gráfico, ¿no? Que es la misma línea, la misma línea que la de arriba, pero prácticamente agregando a HS, es decir, yo le agrego HS a main non free, ¿ok? Arriba, veis aquí, además pone bulseye, que es compatible totalmente con Debian 11 bulseye. Vuelvo a repetir, es una opción personal mía que no es, de ningún modo quiero decir que tengáis que hacer esto en vuestra Debian. Dios me libre, ojo, cuidado, simplemente una opción mía. En caso, uso el sistema para uso personal mayormente doméstico, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis las instrucciones, dejaré también en la cajita de descripción del vídeo todas estas cositas de cómo se hace. Veis aquí, pam, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo explicado en losamarehogi.com Siguiendo con el tema repositorios, tengo el repositorio de Opera, el navegador Opera lo suele usar cuando, por ejemplo, algunas veces hay ciertos problemas con Movistar. Yo estoy en O2, pero O2 es Movistar, es el hacendado de Movistar, la marca blanca de Movistar. Y de vez en cuando se le va la olla con WordPress un par de veces al año. Y los que estamos en Movistar no podemos entrar en nuestro blog de wordpress.com Wordpress.com, el de pago, el de, el gratuito, ¿no? No, un WordPress que tú te instales por tu cuenta en tu server, ¿no? Y entonces tengo que entrar como si saliera, yo que sé, de América, de Europa, de Asia, a través de la VPN para que WordPress no biche de que estoy en Movistar España. Simplemente eso. Tenemos el PyWare, ¿ok? Repositorio de PyWare. Además, hay una novedad que no está escrita en mi blog, que sí es una novedad respecto a mis tutoriales de cómo tener la última versión de PyWare en Debian Estable. Que además he agregado el Wire Plumber. Además del PyWare que está aquí arriba, la línea, también le he agregado otra de Wire Plumber. ¿Ok? El Wire Plumber, este, ¿cómo se llama? Es un gestor de sesiones de PyWare. Lo tiene Fedora por defecto, lo agregó Fedora por defecto. Y el muchacho, el chico que se encarga de empaquetar y subir a su repo para Debian y basadas PyWare, también metió Wire Plumber, ¿no? Entonces yo uso ambos, ambos, ¿ok? Uso ambos repositorios. Todo esto lo tuve que investigar. Pero bueno, que aquí tenemos en mi blog, en mi blog, samarayhockey.com, tenemos Debian PyWare. Que a día de hoy, el método que uso en Ubuntu, en Min, y en Debian es este. Ojo, porque dependiendo de la versión de PyWare puede cambiar. Puede cambiar de cómo se activa PyWare. Ok, hay que tener cuidado con estas cositas porque esto en Linux ya sabéis que es muy... Que vamos cambiando. Venga. Epi, Pe, Wire, Debian 11. Venga. PyWare Debian 11, lo he escrito malamente. Seguramente. Debinan. Debinan. Debian 11. Venga. Vamos allá. Cómo instalar el último PyWare 0334, en aquella fecha, ya por 0340 creo, Debian 11, y ponerlo como servidor de audio por defecto. Vuelvo a repetir. No es necesario para la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios, tener PyWare en Debian 11. Pulse audio, balsa, jack, todo lo que tenga por defecto funciona. Bien. Es una opción mía personal de un cortijero, cabrero, tractorista. No es necesario. Vuelvo a repetir. Esto es una opción mía personal. Pero si os pica el gusanillo y queréis probarlo, ojo, podéis romper cosas. Podéis, a lo mejor no te funciona esto, te funciona lo otro. Yo, ojo, lo digo, ¿eh? A mí me va todo perfectísimamente, pero bueno. Bueno, pues aquí veis las instrucciones, pam, pam, además advierto en aquellos tiempos nota 1, nota 2, nota 3, etc. Y cómo se agregaba PyWare, y cómo se instalaba, cómo se agrega la clave repositorio, pam, 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 cómo se instalan los paquetitos. Aquí no viene Wireplumber, porque eso todavía no había salido, no había existido. Pero bueno, puede que haga un tutorial también, ¿no? Y aquí es cómo se activa PyWare desde System de Enebian 11 y se deja de server de audio por defecto, ¿no? Simplemente usando esta opción. Existe en CTL, pam, pam, user na na na, existe en CTL, pam, pam, user max pulse audio. Aquí se desactiva el pulse audio y luego se activa PyWare por defecto. Estas instrucciones también sirven para el actual Ubuntu y para el actual Linux Mint. Olvidaros de mis viejos, olvidaros de mis viejos, aquí veis, opcionad Carla, segunda parte para usuarios avanzados como yo. Veis aquí el repositorio de KX Studio que os enseñaba antes, ¿no? Para tener la última versión de Carla. Como dice el anuncio, Carla cambia, Carla repara. Bueno, olvidaros, esta es la forma de activar PyWare en Debian, Ubuntu y Besadas. Es esta, 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 ¿ok? ¿Dónde está? No te veo. Esta, esta para desactivar el pulse audio, no desinstalar, desactivar y esta para activar PyWare. Olvidaros de esto. Esto ya no sirve, pero como digo, cada versión va cambiando, yo no soy responsable porque entonces no puedo hacer todo el día un tutorial distinto. Pi, Pe, Guire, Ubuntu, Ubuntu, palabra africana que significa no sé instalar Debian. Bueno, esto ya no sirve. Esto ya no sirve, ¿ok? Esta forma de activar PyWare en Ubuntu ya no sirve. ¿Cómo instalar el último PyWare, Ubuntu 244, 2104? Sí sirve para tomar el PPA y para instalar los paquetes. Lo que no sirve es a la hora de activar, desactivar pulse audio y activar PyWare como por defecto. Que sería, estaría por aquí. ¿Veis aquí? System global, pam, pam, pam. Esto ya no sirve. Entonces, no voy a eliminar el PPA, no está ahí. Pero la nueva manera de activar PyWare en la última versión de PyWare, de desactivar pulse audio y activar PyWare, sería la que hemos visto en Debian. Vuelvo a repetir. Dependiendo de las versiones de PyWare, a lo mejor tenés un PyWare antiguo. Un PyWare antiguo. Pero la nueva versión es de PyWare, va cambiando la cosa. Todas mis fuentes están por aquí. Además, la fuente principal, PyWare Debian, que siempre la dejo. Aquí tenéis todo, donde yo siempre acudo a ver los cambios y las nuevas cositas. Lo veis aquí. Pam, 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 pam. Y si hay algún cambio de cómo se activa, cómo se desactiva el pulse audio y cómo se activa PyWare, pues lo tenéis aquí también. Aquí veis también, Wireplumber, que aunque no está en repositorio, yo lo tuve que bichear y para ver cómo se ponía, a no ser que él lo haya agregado ahora nuevo, etc. Toda la fuente de las fuentes de PyWare en Debian y basadas está aquí, en el repo de PyWareDebian. Jiju.io PyWare-Debian. Todo esto lo dejaré. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. No es necesario poner PyWare en Debian, ni Wireplumber, ni la muñeca de famosas se dirigen al portal. Estas son opciones personales que nos gusta la gente con barba y con gorra. ¿Y qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? El SunMod, como dije antes, que también las instrucciones en el leche este, como se llame, en la página web de SunMod. Y por lo demás, ¿qué queréis que os diga? Uso mi Debian de manera normal y corriente, hija y temeros a Dios. Poco más uso, ¿no? Pues, no sé, aplicaciones que podemos tener todos para hacer nuestras cositas. Tengo también, tengo, tengo, tengo cosas, vais aquí, Audacity, Ardur, Carla, Celuloid, Kabir, esto, lo otro, en fin. Aplicaciones que podemos usar todo el mundo en nuestras distribuciones, Linux preferidas. No uso Dash.Doc, me he acostumbrado en Fedora. Fedora me acostumbró a usar, a dejar el Dash como viene por defecto. No usar Dash.Doc, lo prefiero ya escondido. De esto, ¿cómo se llame? Extensiones, uso las necesarias. No me abrigo demasiado con extensiones. Veis por aquí, por ejemplo, muchas vienen por defecto en Fedora, perdón, en Debian 11, desactivada. No la desinstalo, la dejo desactivada y ya está. Tengo simplemente App Indicator, Aplicaciones Menú, Audio Switcher 40, si me gusta, para cambiar aquí el audio en el tema este. En Place, Status Indicator, lugares, remove Drop of Arrows, es decir, las flechicas que salen aquí para que te las quiten y poco más. Tengo UserThemes, lo demás está todo desactivado por defecto. Vienen en Debian por defecto instaladas, pero yo las dejo así porque no me hacen falta. Fondo de escritorio, me ha gustado este, al contrario de que me perdonen los plasmeros de los fondos que ponen plasma, que son horrendos, no lo siguiente. Al menos Debian tiene un fondo bonito, para mi gusto. A ti te puede gustar los de plasma, pero yo, más feo no puedo pensar, lo siento que me perdonen. Los fondos, te voy hablando, no de escritorio. El que hace los fondos de plasma, madre mía, tiene que ir al oculista ya. Y por lo demás, poco más. Es decir, dos monitores. Ahora tengo dos monitores, como viste el otro día en Fedora. Vamos a entrar aquí en Configuración. Veis aquí que tengo dos monitores. Tengo el AOC de toda la vida y el Acer, el nuevo Acer, pues que lo tengo de primario. Funciona perfectísimo. Estoy en una sesión de XOR, de X11, porque la versión de OBS que trae Debian en Repos es la antigua 26.1 y algo. Y no es compatible con PyWare. Si quieres OBS último en Debian, tienes que tirar de Flashpast, pero el OBS Flashpast no me ha convencido en Debian 11. Y así que uso el OBS 26 y pico de Repos, que todavía no es compatible para grabar en sesión de Wyland. Sesión de Wyland, perdón. Sesión de Wyland, no sé si he dicho antes, PyWare se va a la cabeza. Y bueno, pues tengo dos monitores, me da muy bien. Puedo echar esto para acá y ya no lo veis. Ahora lo puedo echar para acá y ya lo veis. Pues en fin, ya sabéis que yo he llegado tarde a dos monitores, tarde y mal. Tarde y mal. Y por lo demás, pues uso Debian como se puede usar cualquier sistema operativo. Para todo, normalmente para ver noticias, ver YouTube, escuchar música, ver vídeos, grabar mis audios, grabar mis audios, grabar mis vídeos. Y yo, Debian, es que Debian tiene que hacer algo muy malo, muy malo para que yo no me guste Debian. Debian me sabe a otoño. Debian me sabe a otoño. A mí el otoño me encanta. A mí me encanta, ya sabéis que no me gusta la calor, no me gusta el verano, me gusta más el frío, me gusta más el otoño, me gusta más el invierno. Y Debian es un sistema operativo que yo creo que todo el mundo que nos gusta estos sistemas operativos, genialinos, debemos probar sí o sí, con lo que te guste, con plasma, con XFC, con cinnamon, con lo que quieras. Ya sabéis, mi preferencia es Genome y GTK, pero que Debian, es como digo yo siempre, Debian es Debian y a ti te encontraré en la calle. Así que está simplemente este vídeo, ¿no? Cómo uso Debian, cómo tengo mi Debian y poco más, poco más. Esto es lo que hay. Opciones personales para mi día a día. Vuelvo a repetir y perdonadme de verdad, pero es que en mis experiencias pasadas, mucha gente que se ponía lo que yo me ponía, a lo mejor luego a él no le convenía, etc. Es una opción personal, es como yo lo uso, no quiere decir que tengáis que ponerlo. Debian 11 estable, sí, paquetes más anticuados. Desde repositorios de terceros tenemos la opción de tener kernel más modernos, kernel más optimizados, etc. Tenemos la opción de tener paquetería más moderna, por ejemplo, agregando los repos de MXLinux, que son totalmente fiables y totalmente espectaculares, con algunas cositas más modernas, Firefox, el tema de este gráfico, etc. Y bueno, Genome 338.6, estamos en el 41.1. ¿Y se puede vivir con esto? Sí, se puede vivir con esta versión de Genome, porque no se puede vivir con esta versión de Genome. Así que nada más. Esta es mi Debian. Y a ti te encontré en la calle con eso. Pues nada más, sabiduría. Esto es más o menos como yo uso mi Debian, como la tengo y para qué la uso. Así que un saludo, like, suscribe, manda este vídeo para todo el mundo. Y ya me contarás tú cómo usas tu distro. Si la tienes para arriba, la tienes para abajo. Si uso manjaro, aur, ars, no sé qué, gentú, slaguare, mandriba. Mandriba, madre mía, qué tiempo. Pero bueno, venga, chavadería. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Y como dice el amigo Juan Febles, chao.